Esto, que estirma este convenio, esta acta complementaria, es un paso más dentro de todo un proyecto integral que tiene el consorcio en forma conjunta, municipio y la Cámara de Industria, la Cámara de Valdilleros, para promover la náutica en todos sus aspectos. Por eso el consorcio lleva adelante un proyecto educativo que incluye todo el mundo, desde jardines de infantes, cursos de oficio, hasta el nivel más alto de un nivel universitario. Hemos ido trabajando desde hace, o sea, esta es la culminación de un proceso que comenzó hace unos 3 o 4 años, en lo que se refiere al tema de la arquitectura naval, en los que fuimos trabajando todo el tiempo, ininterrumpidamente, con cursos de atención universitaria, con acordos previos, con todo un trabajo, como mencionaba el rector, de gran coordinación, tenacidad y responsabilidad por parte de los 4 representantes de este convenio, municipio, castel, la universidad y el consorcio. Jorge, además esto significa capacitación también para los trabajadores que actualmente ya están empleados en el industrio náutico. Sí, efectivamente, este es un distrito en general de la zona norte, en particular San Fernando, que concentra, como todo el mundo sabe, una gran cantidad de industrias, constructoras de embarcaciones. Y realmente, para nosotros, como Cámara, la capacitación es una cosa fundamental, porque la calidad de nuestro personal es la parte fundamental y el orgullo de nuestra calidad de producción. Es lo que nos permite exportar, es lo que nos permite distinguirnos en el mundo por un producto valioso y reconocido. Entonces, nos vemos obligados a proteger eso, tanto en el personal que actualmente trabaja, como en el personal que en el futuro ingresará a esta industria. Y para eso creemos y compartimos con el municipio que era fundamental proteger, digamos, la capacitación desde despertar el interés en chicos de pequeña edad, como mencionaba la doctora, pero también volver a restaurar la carrera de Tecnicatura Naval, que había desaparecido, porque eso genera, a su vez, chicos capacitados e interesados en una profesión, como puede ser la arquitectura naval. Y entonces también traemos la carrera de arquitectura naval. Pero para serle breve, les digo, del primero al 10 de abril, se vuelve a hacer el Salón Náutico, como es tradicional, en el Centro de Exposiciones del Parque Náutico de San Fernando. Y ahí habrá un stand que mostrará toda la oferta educativa del distrito, desde la Tecnicatura, los cursos de extensión universitaria para especializar electricistas navales, carpinteros, etc., hasta la carrera universitaria propiamente dicha. De manera que cubrir todo el espectro de intereses y formar un verdadero distrito productivo. Estamos muy orgullosos de eso, así que están invitados a venir a ver. ¿De cuánto empleo estamos hablando, pensando...? El empleo que normalmente está ocupando nuestra industria supera las 7.000 personas entre directos e indirectos. Pero esta industria es una industria que, como ustedes pueden, quizá conozcan, en el mundo no se ha tecnificado vía automatización, sino vía calidad artesanal. Es decir, los barcos más reconocidos en el mundo no son más automatizados, como sí ocurre en la industria automotriz, sino que son más reconocidos porque están hechos por mejores artesanos. Entonces, tenemos una oportunidad ahí como país. Probablemente sería más difícil si la industria hubiese sido orientada a la automatización robótica. Nosotros tenemos capacidad para hacer buenos productos, los hacemos, y tenemos buenos diseñadores, y nuestros productos son reconocidos en el mundo. Tenemos que proteger eso, es un capital que no podemos perder. Muchas gracias.